¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 51, 52. Ataque al monte Olimpo, parte 2. Kripton, antes de la explosión. Podemos ver a un chico de cabello rubio en la sala de entrenamiento, vestido con un traje kriptoniano negro. Estaba parado en medio de cientos de robots destruidos. Aplaude. Aplaudir. Aplaudir. Como se esperaba de ti, destruiste 3.957 robots en menos de dos minutos. El chico miró hacia la voz, con ojos fríos y un aura noble, dijo. General Zob. Zob dio una pequeña sonrisa y entró en la sala de entrenamiento. Has progresado muy rápido de nuevo, en unos años, no tendré nada que enseñarte. El niño miró a los robots que destruyó con ojos fríos. Esto no es suficiente, la guerra no está planeada, la guerra es caótica. Tienes razón, pero también estás equivocado. El chico miró al general Zob. La guerra sigue unas pequeñas reglas invisibles que todos los seres de todas las razas del universo usan inconscientemente. Zob se acercó a un robot destruido. El chico que se llamaría Rao, en el futuro dijo. Elimina la autoridad de más alto rango del enemigo, al hacerlo, obtendrás una inmensa ventaja sobre el oponente, si la eliminación de esa autoridad no es posible, debes eliminar a las personas fuertes en las que confía esa autoridad, al hacerlo, el enemigo tendrá menos cartas para usar en la guerra. Zob se acachó y comenzó a abrir los robots rotos. Como se esperaba de ti, pero a veces eso no es suficiente. Habló en un tono frío. Miró al pequeño Rao y habló mientras arrancaba la cabeza del robot con una fuerza inmensa. A veces, debes usar el miedo. ¿Miedo? El general Zob tomó la cabeza del robot y la colocó frente a Rao. Si la eliminación del comandante no es posible, debes poner miedo en tus oponentes, un miedo tan grande que se confundirán y desorganizarán. Pero, ¿qué pasa con las razas como nosotros? Esta táctica no funcionaría con los kriptonianos, después de todo, nuestros sentimientos son casi inexistentes. Grieta. Zob aplastó la cabeza del robot y sonrió con frialdad. Esto es algo que debes descubrir por ti mismo, no puedo darte todas las respuestas, ¿verdad? Eres un genio, eventualmente lo descubrirás. Cabeza en el suelo y caminó hacia la salida. Zob miró al chico de cabello rubio. Recuerda, en la guerra, siempre debes explotar las debilidades del enemigo, miedo, tácticas de guerrilla, manipulación de información, venenos, asesinatos, etc. Debes usar cualquier cosa que te dé una ventaja contra tu enemigo. En una guerra, todo está permitido. En una guerra, lo único que importa es que tú eres el ganador, después de todo, la historia la cuentan los ganadores. Monte Olimpo. ¿Qué estás haciendo aquí, Rao? ¿Estás buscando una guerra contra el Olimpo? Zeus habló en un tono serio pero tranquilo. Era como si todo estuviera bajo su control. Miró las dos espadas que sostenía Rao. Intenta llamar a Devlade de Olimpus de regreso, pero la espada no se le adhirió. Hasta me robaste las armas. Al escuchar el tono tranquilo de Zeus, los dioses olímpicos comenzaron a calmarse. Aún así, antes de que pudieran calmarse y evaluar su situación, algo sucedió. Rao desapareció de la posición en la que se encontraba y apareció junto a Poseidón. Todos los dioses solo observaron en estado de shock como la cabeza de Poseidón rodaba por el suelo. Zeus, quien estaba más cerca de Poseidón, vio la cara de asombro de su hermano. Poseidón no esperaba morir primero. Zeus miró los ojos rojos de Rao, con enojo en sus ojos, pero también fue cauteloso. En una fracción de segundo, ese hombre apareció junto a Poseidón y lo mató, todos sus movimientos fueron perfectos. Los dioses del monte Olimpo comenzaron a estar histéricos nuevamente. Zeus, no tiene sentido hablar para ganar tiempo. No está dispuesto a hablar. Metis le aconsejó. Al escuchar el consejo de su esposa, Zeus movió, levantó las manos al cielo y las nubes del monte Olimpo comenzaron a cargarse de truenos. Pero antes de que pueda invocar sus rayos, la cabeza de otro dios cayó al suelo del Olimpo. Zeus miró al suelo. Heracles. La ira se estaba apoderando del dios rey del Olimpo. Rao miró a Zeus y vio que había bajado la guardia, y en una fracción de segundo, Rao apareció detrás de Zeus y lo atacó con la espada del Olimpo. Cuando Rao estaba a punto de perforar la espalda de Zeus, cuya guardia estaba baja, una mujer de cabello rubio con un escudo en la mano apareció frente a Rao y trató de defender al rey del Olimpo. Rao miró a la mujer frente a él y observó sus rasgos. Atenea.Apóstrofo. Rao puso más fuerza en su mano y perforó el escudo de Atenea. Cuaj. La hoja del Olimpo atravesó el escudo de Atenea y le cortó el brazo a la diosa. Perdió el escudo y resultó herida, pero su objeto se cumplió. Ella sostuvo la hoja y gritó. Hermes. En la perspectiva de Rao, el mundo pasaba en cámara lenta. Vio a un dios corriendo hacia Zeus. Rao sacó la espada del Olimpo del escudo de Atenea y arrojó a la diosa hacia un pilar. Rao trató de perforar a Zeus nuevamente, pero cuando la hoja estaba a punto de perforar la carne de Zeus. Hermes logró salvar a Zeus. Usando su velocidad, alejó a Zeus de Rao. Boom. Al mismo tiempo que Hermes logró salvar a Zeus, Atenea golpeó el pilar del palacio. Tos. Tosió sangre dorada y miró a Rao mientras sostenía su lanza como apoyo. Tsk. Rao se queja. Miró a Zeus, que estaba siendo retenido por Hermes. Cuando Rao atacaba a Zeus nuevamente, sintió varios objetos volando hacia él. Rao esquivó rápidamente. Mientras esquivaba, miró los objetos. Flechas. Miró hacia la mujer que le disparó las flechas. Ella tenía el pelo largo y plateado, vestía una armadura plateada mientras sostenía un arco plateado. La mujer hizo un gesto de tirar de la cuerda de un arco. Pronto apareció una flecha plateada, antes de que pudiera disparar otra flecha, vio una espada dorada volando hacia ella. Ella esquivó la espada dorada usando acrobacias. Rao, quien arrojó a Arpe hacia la diosa de cabello plateado, sonrió levemente. Hizo un gesto con la mano. La espada dorada cambió de dirección y atravesó las piernas de la diosa. Ah. Ella gritó de dolor, trató de quitarse la espada dorada, pero la hoja no se movió. Rao apareció detrás de la diosa y trató de cortarle la cabeza, pero antes de que pudiera hacerlo, miró al cielo. Hermana. Un dios de cabello rubio atacó a Rao con varias flechas doradas que parecen estar hechas de luz solar. Rao levanta una ceja. Ignoró las flechas y atacó a la diosa de cabello plateado con la espada del Olimpo. Cuando la espada va a arrancarle la cabeza a la diosa, ésta desaparece repentinamente. Rao mira a Hermes, quien salvó a la diosa. Se hizo más rápido, esta vez, no pude reaccionar, es un obstáculo, necesito eliminarlo. Las flechas doradas que atacó el dios de cabello rubio golpean la armadura de Rao, pero no pasa nada. Las flechas solo se absorben en el cuerpo de Rao. Apolo, idiota. Es un dios del sol. ¿Por qué estás usando esas flechas en él? Gritó un dios barbudo, estaba escondido detrás de un pilar. Eh. Reaccionó sorprendido. Rao levanta las manos hacia la diosa de cabello plateado. Ah. La espada que estaba clavada en las piernas de la mujer de repente regresa a las manos de Rao. Rao miró a Apolo. Sus ojos comienzan a brillar de color rojo. Mierda. Apolo sintió peligro por esa mirada. Rápidamente usó su carruaje y trató de escapar. ¡Bom! De repente, un rayo gigante de luz roja sale de los ojos de Rao. Grieta. 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 El suelo alrededor de Rao comenzó a romperse debido a su poder de retirada. Apolo. Atenea lanza su escudo hacia Apolo. Apolo intentó tomar el escudo de Atenea, pero ya era demasiado tarde. El poder de Rao fue más rápido. Ah. Apolo está cubierto por el haz completo de luz roja. No. Hermano. La mujer de cabello plateado gritó desesperada. Está bien, no morirá por este ataque, es inmortal. Hermes habló. Rao deja de usar sus poderes oculares. Se agachó un poco. ¡Bum! Se escucha un estampido sónico cuando Rao voló hacia Apolo. Usando la espada dorada, Rao le corta la cabeza a Apolo, que estaba quemada. Punto 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 punto. Los dioses estaban paralizados mientras observaban como el cuerpo de Apolo caía lentamente al suelo. Podían sentir, como Poseidón y Ares, que la divinidad de Apolo se había perdido para siempre. Él estaba muerto. ¡No! La diosa de cabello plateado gritó. Miró a Rao con odio en los ojos. Bastardo. Ella tomó su arco y comenzó a atacar a Rao con varias flechas. Rao comienza de volar en el cielo y esquiva las flechas. Mientras volaba, sus ojos estaban enfocados en Hermes. Hermes sintió el peligro cuando vio la mirada de Rao. Suficiente. Se escuchó la voz de Zeus. Retumbar. 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 Boom. Un rayo gigante golpeó a Rao. Rao usó rápidamente la espada de Olympus y se protegió. El rayo fue tan intenso que lo arrojó al suelo del monte Olimpo. Los dioses no combatientes deben abandonar el Olimpo. Todos los dioses con deidades que se pueden usar en las batallas deben permanecer en el Olimpo. Rao, el dios rey de Krypton, declaró la guerra al Olimpo. A partir de hoy, estamos en guerra. La voz de Zeus resonó en todo el Olimpo. Los dioses del inframundo están siendo convocados para ayudar al Olimpo. Zeus proclamó. Cuando estaba a punto de dar más órdenes, sintió algo. Rápidamente mira hacia abajo. A. Rao, cuya armadura estaba completamente rota, repelió el rayo de Zeus. Zeus rápidamente esquivó su propio rayo. El relámpago atraviesa las nupes del monte Olimpo, haciendo que se abran las nupes cargadas de truenos, y pronto el sol logró entrar en el monte Olimpo. 2. Rao escupe sangre al suelo. Mira al sol y puede sentir cómo se curan sus heridas. Rao mira a Zeus con ojos rojos como la sangre. Zeus se sintió presionado solo por la mirada de Rao, a pesar de estar herido y solo, Rao logró poner una semilla de miedo en el corazón de Zeus. Capítulo 53, 54. Ataque al monte Olimpo, parte 3. Artemis y Atena ven a Rao todo ensangrentado con la armadura rota, y pensaron que esta era una oportunidad para atacar a Rao. Al escuchar el movimiento de las dos diosas, Rao miró a las dos diosas. Las dos diosas tragaron saliva cuando vieron los ojos rojos de Rao. Rao mostró una pequeña sonrisa a las dos diosas, comenzó a volar hacia el cielo. Desde la perspectiva de las dos diosas, esa sonrisa era la de un demonio que estaba a punto de matarlas. Se dieron por vencidos en atacar a Rao y solo miraron lo que iba a hacer a continuación. Lentamente, las heridas de Rao que estaban siendo bañadas por el sol amarillo comenzaron a sanar. Se miró el brazo y se dio cuenta de que el comunicador seguía funcionando. Faora. Por primera vez desde que llegó Rao, todos los dioses podrán escuchar la voz de Rao. Era una voz poderosa, una voz que transmitía el sentimiento de autoridad y superioridad. Era la voz de un rey. Faora, que estaba sentada en la silla de mando viendo a Rao luchar en la nave nodriza, dijo. Sí, mi señor. Coloca los cristales en el piso, aislaremos el monte Olimpo. Tu deseo es una orden. Colgó el comunicador. Miró a todos los kriptonianos presentes. Relajó su mano que estaba aplastando la silla del comandante, quería pelear junto con Rao y estaba bastante irritada al ver a esos gusanos lastimando a Rao. Aún así, aguantó y no dejó que sus sentimientos mostraran en su rostro. Ella sabe cuál es su deber, Rao confiaba en ella y no podía decepcionarlo. Non estaba en una situación similar. Quería estar luchando junto a Rao, como el escudo del rey. Se sintió humillado al dejar que su rey resultara herido. Si no fuera por la orden de Rao, ya habría saltado al campo. Batalla. Normalmente, era Zod quien debería estar en la silla de mando, pero Faora no lo permitió. Decidió tomar el lugar de Zod, sabiendo los planes de Rao para el futuro, Zod no se quejó de la decisión de Faora. Lanza los cristales, aislaremos el monte Olimpo. Habló con voz fría. Si, mi señora. Un kriptoniano habló con una voz más fría de lo habitual. Ver a su rey herido, encendió un sentimiento que habían olvidado hace mucho tiempo. Estaban enojados. Los kriptonianos que estaban viendo la pelea de Rao estaban enojados. Era una rabia fría que lo tragaría todo, si no fuera por las órdenes de Rao. Lanzamiento de cristales de contención en 3, 2, 1. Todos los dioses en el monte Olimpo miraron hacia el cielo cuando vieron varios cristales cayendo hacia el monte Olimpo. Zeus no sabía que eran esos cristales, pero no podía dejar que los planes de Rao funcionaran. Destruye esos cristales. No lo dejes caer al suelo. Zeus cargó sus manos con un rayo y atacó los cristales que venían del cielo. Al escuchar la voz de Zeus, los dioses guerreros comenzaron a atacar los cristales. Atena arrojó su lanza hacia los cristales. Artemis atacó con varias flechas, con una velocidad aterradora, lanzó varias flechas. Una lluvia de flechas voló hacia los cristales. Dionysus rompió algunos de los pilares del monte Olimpo y comenzó a lanzar hacia los cristales. Varios dioses estaban usando sus herramientas para cumplir las órdenes de Zeus. ¡Oh! De repente, se escuchó un estampido sónico. Rao voló hacia el cielo y se paró frente a los cristales. Levantó la espada del Olimpo hacia el cielo, la espada comenzó a brillar con un resplandor azul. ¡Mierda! Zeus, como dueño anterior de esa espada, sabe cuál fue este ataque. Con un movimiento de la espada, una energía gigantesca salió de la espada y atacó todos los poderes que se lanzaron hacia los cristales. Todos los poderes de los dioses fueron cancelados con sólo un golpe de espada. Esto es imposible, nos va a matar. Un dios menor habló cuando vio lo que dijo Rao. Punto 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 punto. Zeus estaba lamentando haber creado una espada tan poderosa. Sigan atacando. No dejen que ese cristal caiga al suelo. Ordenó Zeus. Rao mostró una pequeña sonrisa, levantó la espada al cielo nuevamente, la espada comenzó a cargarse con poder divino nuevamente. Tonto, este ataque requiere mucha energía, incluso yo en mi mejor momento, sólo pude usar este ataque tres veces. Zeus pensó con una sonrisa en su rostro. Zeus usó los poderes del rayo y atacó a Rao. Los cristales entraron en la atmósfera y se acercaban al suelo a gran velocidad. Cuando la espada estaba cargada con poder divino, Rao lanzó el ataque hacia los dioses menores y, con la velocidad del sonido, usó su espada para cancelar todos los ataques de los dioses. Bastardo. Gritó Zeus. Atena. Protege a los dioses menores. La diosa de la guerra asintió, ignoró el dolor en su brazo, corrió hacia su escudo y voló hacia el cielo. Rao miró a Atena con una pequeña sonrisa. Faora, lanza los meteoritos. Sí mi señor. Faora mira a Zob. Zob, ¿están listos los guerreros? Sí, tienen equipo espacial, están listos para tirar las piedras en cualquier momento. Lanza los meteoros. Ella activó el comunicador de sus subordinados. Sí, mi señora. Atena se detuvo frente al ataque de Rao con el escudo levantado. Su escudo sigue siendo bastante resistente a pesar de estar dañado. Atenea. La voz de Rao resonó en todo el Olimpo. A pesar de estar ocupada, Atena miró a Rao. Al ver la sonrisa fría de Rao, sintió un mal presentimiento. ¿Qué vas a hacer al respecto? Rao señaló el cielo. Todos los dioses, incluido Zeus, miraron hacia el cielo y vieron varios meteoros gigantes que venían hacia ellos. La desesperación ha alcanzado a los dioses menores. No pueden defenderse de este ataque. Rao. ¿Estás loco? ¿Quieres destruir este planeta? Gritó Zeus. Rao miró a Zeus con una sonrisa fría. Eres un buen actor, Zeus. ¿Eh? Zeus no entendió. Puedo sentirlo, tienes tres monstruos viviendo bajo el Olimpo, ¿verdad? Zeus abre sus ojos sorprendidos. ¿Cómo? Dejó de hablar cuando vio la espada que llevaba Rao. La hoja del Olimpo, el nombre de la espada lo dice todo, es la espada del Olimpo, está conectada al Olimpo, quien tenga esta espada podrá ver todo lo que pasa en el Olimpo. Aún así, esta habilidad solo está disponible para el rey de un panteón, es decir, solo los dioses reyes podrán usar esta habilidad. Eres tan tonto. Si no fuera por mis consejos durante todos estos años, ya habrías perdido el trono entera. Metis se rió de Zeus. Cállate. Creaste una espada poderosa, y olvidaste esa espada en el tesoro del Olimpo. ¿Eres un idiota? Eso sí, la espada se irritará por haber sido olvidada. Es como dijo tu hijo Hefesto. Una espada poderosa termina creando su propia conciencia, y esto es lo que pasó, puedo decir, la espada estaba feliz de estar en las manos de Rao. Cállate. Zeus se enfada y decide usar su carta de triunfo. Briareu, Coto y Giges. Despierta. De repente, todo el monte Olimpo comienza a temblar, la tierra alrededor del Olimpo comenzó a colapsar. Una grieta gigantesca se abrió en las tierras del monte Olimpo. Rao usó su visión y mira la grieta, por lo que puede ver tres monstruos con cien brazos y cincuenta cabezas. Hecatón Chiros. Habló con una expresión neutral. Al escuchar la voz de Rao, los dioses olímpicos abren los ojos en estado de shock. Miran la brecha con miedo en sus ojos. Atena logra defenderse del ataque de Rao, pero no ataca a Rao. Ella mira la grieta con ojos preocupados. Paso. Paso. Se puede escuchar el sonido de pasos, pasos que hicieron temblar la tierra del Olimpo. De repente varias manos salen de la grieta. Las manos agarran el meteoro y lo destruyen como si nada. Más manos comienzan a salir de la grieta y atacan a Rao. Rao esquiva los ataques de las manos. Usando la hoja del Olimpo, corta algunas manos. Al ver que estaba en desventaja, decidió retirarse. Las manos destruyen los meteoros que caen sobre la tierra. También destruyen los cristales que arrojó Rao. La sonrisa de Rao crece. Faora, activa los cristales. Sí. De repente, los fragmentos de los cristales rotos comienzan a crecer. Los cristales penetran en las manos del Hecatonchiros. Roar. Un rugido bestial es escuchado por todos los dioses. La tierra comenzó a temblar nuevamente y los Hecatonchiros comenzaron a salir de la grieta. Rao miró a los monstruos con cien brazos y cincuenta cabezas con ojos cautelosos. Zeus miró a Rao y se dio cuenta de que tenía la guardia baja. Rao usó su trueno y aparece junto a Rao. Morir. ¿Crees que me olvidé de ti? Rao se volvió y atravesó el estómago de Zeus con la hoja del Olimpo. Zeus abre los ojos en estado de shock. Los Hecatonchiros intentan hacer algo, pero cuando se dan cuenta de que Zeus está en manos de su enemigo, no pueden hacer nada. Solo buscan cualquier oportunidad. Tos. Escupe sangre dorada. ¿Por qué? Porque estás atacando el monte Olimpo, no hicimos nada. Rao agarra la cabeza de Zeus. ¿Estás equivocado? No estoy atacando el monte Olimpo. Eh. Te estoy atacando, Zeus, tú fuiste mi objetivo todo el tiempo, los ataques al monte Olimpo fueron solo tácticas de guerra. Rao habló con frialdad. Es de sentido común eliminar al líder enemigo, ¿verdad? Ja 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 ja, tienes razón. Zeus de repente saca un rayo y ataca el estómago de Rao. Rao besó y sonríe con frialdad. Zeus perforó el estómago de Rao. Tos. Rao tose sangre. ¿Crees que dejaría caer la espada del Olimpo? Preguntó Rao con una fría sonrisa en su rostro. Punto 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 punto. La expresión de Zeus se oscurece. Su plan era simple. Lastimaría a Rao y robaría la espada del Olimpo. Con esta arma, podría derrotar a Rao. Pero nunca pensó que Rao recibiría sus heridas y no soltaría la espada. Era, tu esposa me advirtió, me dijo que nunca soltara la espada del Olimpo. Rao dijo, sonriendo. Al escuchar el nombre de Hera, el rostro de Zeus se pone rojo de ira. Esa perra. Me engañó. Si no fuera por ella, no hubiera pasado. Comenzó maldiciendo a Hera con todos los nombres posibles. Rao recuerda la expresión muerta de Hera. Parada. Saca la mandíbula de Zeus. No le gustaba ver a Zeus hablando de Hera. H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M.H.M. Zeus intenta decir algo, pero le han arrancado la mandíbula. No quiero escuchar más tus tonterías. Rao saca la hoja del Olimpo del estómago de Zeus. Cuando iba a cortarle la cabeza a Zeus, siente una presencia en el cuerpo de Zeus. Rao levanta una ceja, usa su visión y ve una mosca en el cerebro de Zeus. Recuerda un cuento que leyó en libros humanos, y la expresión de Rao se vuelve disgustada. Abre el cerebro de Zeus y deja que el mosquito abandone el cuerpo de Zeus. Pronto este mosquito comienza a brillar. De repente, una hermosa mujer de largo cabello dorado y ojos azules aparece frente a él. Llevaba un atuendo muy revelador, al igual que todas las diosas que había conocido hasta ahora, estaba deslumbrante. Metis, la diosa de la prudencia cuyo nombre significa sabiduría. Rao habló en un tono neutral. Gracias por salvarme, Rao. Metis habló de gratitud. Pensé que iba a morir con Zeus. Ella dijo con disgusto. Rao mira a Metis como si la estuviera evaluando. Ahora, entiendo cómo Zeus logró administrar su caótico reino. Sí, yo era su asesor. Ella confirma las palabras de Rao. Rao mira el trozo de carne frente a él. Cuando va a matar a Zeus, de repente escucha la voz de alguien. Esperar. Un dios de pelo negro aparece junto a Rao. Rao se aleja rápidamente, no cree que nadie haya logrado acercarse tanto a él y no sintió nada, miró al hombre de cabello largo y negro mientras se preparaba para pelear. Los Hecatonchiros aprovechan esta oportunidad e intentan atacar a Rao. Aún así, el hombre que llegó solo mira al Hecatonchiros y le dice. No tienes permitido entrar en el mundo de los vivos, vuelve el tártaro. Como si el mundo hubiera obedecido la voz del hombre. Varias manos negras salen del suelo y agarran al Hecatonchiros. Zeus mira a su hermano Hades con gratitud en sus ojos. Pensó que Hades había venido a ayudarlo. Pero las palabras de Hades rompen las esperanzas de Zeus. Hades se arrodilló en el aire ante Rao. Mi señor, por favor déjame matar, Zeus. Capítulo 55, 56. Hades. En el cielo del monte Olimpo, Hades, el dios del inframundo, se arrodilló ante Rao. Esta vista sorprendió a muchos dioses menores, ya que nunca pensaron que algún día verían arrodillarse al dios del inframundo. Incluso Rea, la diosa de la maternidad, que también es la madre de Zeus, Estia, Hera y Hades, se sorprendió por esta visión. Mi hijo Hades nunca se arrodilló ante nadie, ni siquiera ante su hermano Zeus. Rea dijo que era una mujer hermosa con cabello largo castaño claro. Atenea miró a Rao. A pesar de tener su armadura destruida y tener un agujero en el estómago que se estaba regenerando lentamente, los ojos de Rao nunca perdieron ese peligroso brillo rojo. Portando las dos espadas más peligrosas del Olimpo, Rao permaneció inmóvil en el cielo mientras su largo cabello rojo bailaba con el viento. Como diosa de la guerra, Atenea puede decir que Rao no se detendrá hasta que cumpla su objetivo. Artemis miró a Rao con odio en los ojos, quería matarlo. Quería matar al bastardo que mató a su gemelo pero, aunque vio a Rao herido, no se movió. La diosa de cabello plateado se muerde los labios con frustración. A pesar de ser muy odioso y querer matar a Rao a toda costa, Artemisa sabe que no puede hacerle daño mientras tenga esas dos espadas. La confrontación pasada demostró más que suficiente que Rao es fuerte. Si solo fuera un tonto que sostenía dos poderosas espadas, debería haber muerto hace mucho tiempo. Pero Rao no es tonto, sabe lo que hace. Es un guerrero que está usando todo el potencial de la espada, es un guerrero formidable. Mirando al hombre de cabello largo y negro, Rao preguntó en un tono neutral. ¿Por qué? Dijo solo una palabra, pero esas palabras fueron suficientes para que el hombre que estaba arrodillado entendiera lo que Rao buscaba saber. Hades se muerde el labio. Estaba muy reacio a decir por qué quería matar a Zeus. Mira el rostro de Rao y ve al dios rey de los kriptonianos mirándolo con ojos neutrales e indiferentes. Zeus. Con mucha dificultad, el dios del inframundo comenzó a contarle su razón. Zeus se acostó con mi esposa Perséfone. Rao levanta una ceja. Mira a Metis para ver a la diosa a sentir, confirmando las palabras de Hades. Mira el trozo de carne que estaba en los últimos segundos de su vida. ¿No era Perséfone hija de Zeus? Todas las noches, Zeus salía del monte Olimpo y visitaba a mi esposa en el inframundo. Esto ha estado sucediendo durante varios años. Pensaban que estaban a salvo y que nadie se enteraría. Rao mira al dios del inframundo que estaba arrodillado frente a él. No sabían que siempre estaba mirando. Usando mi casco de oscuridad que tiene el poder de hacerme invisible, vi a mi esposa engañarme con Zeus. Hades se muerde los labios con fuerza. Este era un tema muy humillante para él. ¿Por qué no hiciste nada contra Zeus? Preguntó Rao sin apartar la mirada de Hades. No puedo. Si hubiera sido hace unos milenios, tendría el poder de hacer algo. Pero los dioses se alimentan de la energía de la fe de sus seguidores. Los ojos de Rao son agudos. Comienza a prestar atención a cada palabra que dice Hades. Con el tiempo, la cantidad de humanos que creen en los dioses griegos ha disminuido significativamente y nunca he sido muy popular entre los humanos. En consecuencia, me he vuelto más débil. Mi yo actual es solo un caparazón de lo que era en el pasado. Zeus volvió débil, muy débil. Se lamentó Hades. Rao tenía muchas preguntas que hacer, pero sabe que ahora no es un buen momento. Él está en guerra. No puede detenerse y charlar hasta que todo se resuelva. Tiene que tomar una decisión. Mira al dios que está arrodillado frente a él y una pequeña sonrisa aparece en su rostro. Dime, ¿cómo vas a matar a Zeus? La intención de Rao era clara, no prestaría la espada del Olimpo. Él no es un idiota. No confía en un dios que acaba de llegar, Rao es plenamente consciente de que es gracias a esta espada que ha logrado llegar tan lejos. A pesar de estar debilitados, los dioses olímpicos eran fuertes, muy fuertes. Hades levanta su mano al cielo mientras se arrodilla. Un miasma negro comienza a acumularse en las manos de Hades. Lentamente, ese miasma comenzó a tomar la forma de una guadaña. Metis, Atenea, Artemisa, Rea, Dionisio y todos los dioses menores que estaban presentes en el Olimpo miraron con asombro la guadaña en el cielo. La guadaña de Thanatos, la única arma en el monte Olimpo que puede traer muerte a cualquier cosa. Hades explicó mientras permanecía arrodillado. La guadaña de Thanatos era un arma especial que solo era manejada por el mismo Thanatos. Todo lo que toca la guadaña muere. Si la guadaña toca el suelo, el suelo se pudrirá y morirá. Portando la autoridad de la muerte, esta fue el arma más utilizada por la entidad de la muerte del panteón griego. Rao miró seriamente la guadaña, podía sentir claramente el peligro de esa arma. ¿Cómo obtuviste esta arma? Thanatos nunca prestaría su arma si no tuviera una compensación adecuada. Preguntó Metis en un tono tranquilo y neutral. Se pone a pensar y pronto se le ocurre una posibilidad. No me digas. Es lo que estás pensando, Metis. Le di todo mi dominio del inframundo a Thanatos. A cambio de todo mi dominio, puedo usar esta guadaña solo 5 veces. Hades explicó en un tono tranquilo. Pero de repente su expresión cambia a odio. Usé esta arma una vez. Maté a mi esposa Persephone en el inframundo. Ahora solo tengo 4 oportunidades de usar esta guadaña. Hades habló con odio y repugnancia. Esto es loco. Metis cierra los ojos y trata de sentir la divinidad de Persephone pero, tal como temía, la divinidad de Persephone se pierde. Ella está muerta, Demeter debe estar volviéndose loca ahora pensó. Cuando Metis iba a decir algo, de repente escuchó la voz de Rao. Hades, vendiste tus dominios a la muerte y mataste a tu esposa, ¿valió la pena todo este sacrificio? Preguntó Rao en un tono neutral que transmitía un sentimiento de autoridad. Vuela en dirección a Zeus, que estaba debilitado y lo agarra por el cuello. Zeus intenta luchar, pero es inútil. Actualmente, es solo un ganado esperando ser sacrificado. Ni siquiera es capaz de gritar pidiendo ayuda. Después de todo, Rao le sacó la mandíbula. Hades mira a Rao. Sí, para mí, mi esposa lo era todo. Perdoné su primera traición hace miles de años. Pero esta vez, no la perdonaré. Hades habló con convicción, luego continuó. Rao, el rey dios de Krypton, estoy aquí para proponer un trato. Rao levanta una ceja. Continuar. Quiero la cabeza de Zeus. Usaré la guadaña de Tanatos para lograr mi objetivo. Cuando Zeus esté muerto, la guadaña aún se puede usar tres veces más. Te transferiré la autoridad restante para usar la guadaña. Hades habló. Metis se sorprendió por lo que dijo Hades. ¿Está tan decidido? Miró a su marido, que Rao sostenía por el cuello. Los ojos de Metis no contenían sentimientos por Zeus. Ella solo estaba mirando un pedazo de basura. Mira a los dioses menores y a los dioses que forman parte de los doce asientos del Olimpo. Que irónico. Aunque estés en peligro, no veo a ningún dios tratando de salvarte. Al final, morirás solo, Zeus. Rao mira a Hades. Comienza a pensar y pronto toma una decisión. Esto no es suficiente. ¿Eh? Hades no entendió. Pensó que había hecho un buen trato. Rao muestra una sonrisa fría. Lo quiero todo. Levanta a Zeus en el aire con su brazo. Hades, quiero la guadaña de Tanatos, pero también quiero todo lo que tienes. Hades fue sacudido un poco por la solicitud de Rao. Pero no tengo nada más. Con la misma sonrisa fría en su rostro, respondió. Eso es algo simple de arreglar, solo tienes que revertirlo. ¿Eh? Hades no entendió. Rao no le da tiempo a Hades para pensar en sus palabras. Arroja a Zeus hacia Hades y luego ordena. Mácalo. Al ver el cuerpo de Zeus volando hacia él, Hades adopta una expresión de odio y lo ataca con la guadaña de Tanatos. Muere, Zeus. No. Rea habló en voz muy baja cuando vio a Hades atacando a Zeus. Ella sabe que no puede evitar que suceda. Pero todavía estaba triste de ver a su hijo morir a manos de su hermano. Cuando el cuerpo de Zeus fue cortado por una guadaña, el cuerpo fue tragado por la oscuridad y pronto comenzó a desaparecer. Todos en el monte Olimpo podían sentir que la divinidad de Zeus se hacía ánicos. Zeus, el dios rey del Olimpo, estaba muerto. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.